Hola que tal bienvenidas y bienvenidos a este vídeo tutorial de PowerDirector. Esta es una aplicación de edición de vídeo que pueden descargar de manera gratuita desde la Play Store. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es crear un nuevo proyecto y conocer la interfaz de esta aplicación. Para comenzar vamos a crear un nuevo proyecto aquí a la izquierda, le vamos a colocar el nombre del proyecto, vamos a poner tutorial, le damos OK y vamos a escoger el aspecto del tamaño del vídeo. Recuerden que si lo van a hacer para Instagram será en 1.1, para una historia de Facebook en 9.16 y para YouTube en 16.9. Se nos abre la interfaz de nuestra aplicación. Por un lado tenemos los archivos que vamos a importar y por otro lado tenemos nuestra línea de tiempo. Aquí a la izquierda tenemos la opción de escoger el tipo de clic que vamos a importar a nuestra línea de tiempo. Este es nuestro clip principal, que puede ser vídeo, imagen o sonido. Como verán en todas las opciones tenemos carpetas que ya vienen desde la aplicación y otras que son las que están en nuestro dispositivo. La segunda opción es la opción de capa. Se va a alojar en la segunda y tercera hilera de nuestra línea de tiempo. Esta va a trabajar directamente sobre nuestro clip principal. Este tipo de capa puede ser un texto, puede ser un vídeo, una imagen o un gráfico. Acá en la cuarta opción que está desactivada, es la opción de deshacer o de rehacer todo lo que hagamos sobre nuestra línea de tiempo. Vamos a salir y acá tenemos nuestro monitor de vista previa. Si le damos un clic, nos da la posibilidad de ampliar a pantalla completa. Vamos a volver y aquí a la derecha tenemos distintas opciones. La primera, la de arriba, es cómo exportar nuestro archivo. Podemos guardarlo en la galería o la tarjeta, compartirlo en Facebook, en YouTube, tenemos otras opciones de salida o subirlo a la nube. Vamos a escoger cualquiera de estas, guardarlo en tarjeta y nos brinda la posibilidad de escoger la resolución del vídeo. Si vamos a configuraciones, podemos configurar la ubicación de almacenamiento, la velocidad de bits, puede ser mejor calidad, estándar, tamaño normal y la velocidad de fotograma, pueden ser en 24, en 30 o en 60 fotogramas por segundo. Le damos aceptar y ahí tenemos configurado nuestro proyecto que se va a exportar. Vamos a volver. La siguiente opción es la de configuración. Podemos configurar la mezcla de audio. Tenemos la configuración de nuestro clip principal, de las capas que trabajemos sobre nuestra línea de tiempo y de los sonidos que podamos importar. Le damos OK, aceptar. Luego tenemos la configuración de nuestra edición. Podemos predeterminar que la imagen dure cierta cantidad de tiempo. Podemos darle OK y le decimos que dure, no sé, 6 segundos. Le damos OK. Entonces, cada vez que importemos una imagen va a durar 6 segundos. Lo mismo con los efectos de predeterminación de imagen. Pueden ser panorámica y zoom. Pueden sí o no. Ustedes pueden determinar cómo se va a insertar en nuestra línea de tiempo. La duración de la transición, la duración del título, si continúa reproduciendo después de cada búsqueda o activar el ajuste a clips en la línea de tiempo. Recuerden que esto lo configuran de manera general, pero cuando trabajen con cada clip, con cada imagen, con cada transición, pueden configurarlo de manera particular sobre cada uno. No es que cada vez que configuren esto se va a quedar así, sino que ustedes pueden configurar de manera individual cada uno de los clips o de las imágenes o transiciones. Y en la tercera opción son tutoriales que nos brinda la aplicación sobre cuestiones muy específicas que pueden realizar a la hora de editar sus vídeos. Y la opción de abajo es la de reproducir. Si le dan click, va a reproducir toda la vista previa. Muy bien, esta es la interfaz de nuestra aplicación. Espero verlos en los siguientes vídeos donde vamos a conocer las distintas herramientas con las cuales podemos trabajar sobre nuestro clip principal, sobre nuestras capas y sobre nuestros sonidos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!